Le he pedido en el día de hoy a nuestro socio, al Partido Socialista, que nos tomemos más en serio la lucha contra este genocidio planificado que está llevando a cabo Israel contra el pueblo de Palestina. Para ello, creo que deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España, y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos de este genocidio. Gracias.